Para militares encapuchados señalando falsos positivos, señalan a más de 370 personas como guerrilleros. Mi papá nos ponía las camas y los colchones de para arriba, haciendo como barreras, y ubíquese en el baño, en la última habitación, para que los impactos de bala. El que venga aquí a la Comuna 13, y no dibuste el helado de mango, haga de cuenta que no viene. Ah, y le están ayudando, allá le están desayudando. Estoy confundido, desde lejos se nos vino mi hermano perdido, por supuesto, sabes que me duele, que a ti si te dieron, y no me dieron papeles. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy los saludo desde las montañas del occidente de Medellín, desde la Comuna 13. Lo que se ve allá abajo es la estación San Javier, y este es el metro cable que va hasta la estación Aurora. Que se ve por allí, al lado del frente, al fondo. Vean ese cristo tan espectacular con esa vista que tiene desde acá, ufff, cosa de locos. Bueno, si seguimos bajando por acá derecho, llegamos a las calazanías o a Blanquizal. De aquí para atrás queda también la Comuna 13, y nos vamos a bajar por aquí, por esta mano derecha. Lo que ven aquí abajo, ya es toda la Comuna 13, lo que ven allá al fondo, todo esto hace parte de la Comuna 13. Este es el metro cable que baja a la estación San Javier, que es la que se ve aquí abajo, y va hasta la estación Aurora, que es parte de Robledo. La historia de hoy empieza aquí en las montañas de la Comuna 13. Porque hace unos años, estas montañas estaban copadas de grupos ilegales disputándose estos territorios. Había fronteras invisibles por todas partes, no podías pasar de una esquina a otra, porque te podían asesinar. Entonces fue una historia bastante fuerte. Pasamos aquí, llegando a La Divisa, que como su nombre lo dice, tiene una vista espectacular de la ciudad. Miren a esa virgencita acá, esta vacancita. Va a tocar espacio, porque las callecitas son angostas. Como les decía, estamos en La Divisa, y como su nombre lo dice, tiene una divisa espectacular de la ciudad. Vea eso. Cancha La Divisa, para los que conocen esta zona, los que son de esta zona, vayan diciendo presente. Toda esta zona ha tenido una transformación enorme desde que llegó el metro acá. Vean esas montañas, tan bonito todo. Parece un dibujo, la verdad, me encanta. Me encanta recorrer las comunas de mi ciudad. Bueno, y esta es la estación Juan 23 del Metro Cable. Seguimos por allá, a la pradera, y también podemos salir a la floresta. Pero vamos a bajar, vamos a seguir bajando como hacia la estación. Hacia donde van los bajoncitos. Ay, hijo de madre. No, no. Ahí ya la agarraron. Bueno, les cuento que vine invitado por una guía local de aquí del barrio, que me quería contar la historia de su barrio. Me encantó, y de una nos vinimos para acá. La policía aquí haciendo su retén. ¿Y me va a frenar? No me va a frenar. ¿Qué va a hacer? Pensé que me iba a frenar, pero vio que veníamos aquí bastantes, entonces nos dejó pasar. La transformación que ha tenido este barrio, la verdad, me sorprendió muchísimo. Porque ese era un barrio que, anteriormente, todo el mundo le tenía como miedo, respeto. Nadie quería venir acá a ser uno de los más visitados a nivel mundial. Me parece impresionante. No solo por la transformación, el cambio del barrio, sino cambiarle el chip a la gente. De ver su barrio como un barrio peligroso, como donde nadie quería ir. A verlo como una oportunidad para salir adelante. De pronto para vender algún producto. De pronto para ser guía local. De pronto para tener su negocio. Me pareció espectacular. Para visitar este lugar, les recomiendo que lo hagan con un guía local. ¿Por qué? Porque te cuenta la historia, te cuenta el porqué de las cosas. Para que no simplemente subas y bajes. Y no te lleves una idea completa de lo que sucedió acá. Que me parece lo más importante si vamos a visitar el barrio. No solo lo que son las escaleras eléctricas, sino que nos cuenten un poquito de la historia como tal. Si quieres visitar el barrio, puedes venir a la estación San Javier del Metro. Y aquí puedes conseguir los guías locales, los guías turísticos que te pueden subir allá. Que son estos de chaleco azul que se ven acá. Los que están aquí en la estación. O también los puedes conseguir en el 20 de julio. Que es como tal donde están las escaleras eléctricas. De aquí es muy fácil llegar. Mire aquí los letreros muestran. Las escaleras quedan a kilómetro y medio de donde estamos. Y muestra que vamos derecho. Entonces vamos a seguir los letreros para no perdernos. Y aquí volteamos a mano izquierda. Cuando llegan aquí al fondo. Y ahí los mismos letreros indican. Ahí vea. Estamos a 600 metros. Bueno papá, ya estamos cerquitica. Volteamos por acá hacia arriba. Bueno, aquí volteamos a mano izquierda. Como decía el letrerito ahí. Y lo que ven al fondo ya es el 20 de julio. Que es donde están las escaleras eléctricas. Y donde está el sendero, el Grafitur y toda esta zona. Claro que una cosa es visitarlo en semana. Y otra cosa muy distinta es visitarlo un sábado, un domingo. Que es impresionante el gentío que viene a las escaleras eléctricas. Ay señor. Bueno muchachos y para los que han visto fotos. Estos han venido ya. Este es el inicio aquí como tal del Grafitur. Por acá puedes conseguir los guías. Que son estos de chaleco. Estos que están aquí en el inicio del sendero. Y puedes subir hasta arriba. Vamos a parquearnos por acá un momentico. Y vamos a ver como es esto papá. No. 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 Pueblo. Que delgue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre murales y grafitis hay más de 300, pero cada mural tiene un significado, entonces ahorita yo les voy a contar un poquito sobre cómo es el tema de los significados y vamos a subir a las independencias, a las escaleras eléctricas y vamos a conocer un poquito sobre cómo es el tema de su historia, la transformación que ha tenido la comuna de ahora ser una de las más visitadas, a las que antes ninguno visitaba, ahora es una de las más visitadas de acá de Medellín y hagan a los puestos, en nivel mundial hagan al tercer puesto a ser la ciudad más visitada y a ser uno de los barrios más visitados de todo el mundo por el tema de las escaleras eléctricas, ya que fue un tema de movilidad. Entonces, bienvenidos, la idea acá es que se lleven como un recuerdo de la comuna, como un mensaje, como un tema de transformación que está teniendo la comuna en este momento y que la pasen súper bacana, si tienen alguna pregunta me la hacen y les voy comentando un poquitico sobre cómo comenzó todo el tema de transformación. Bueno, en Medellín se divide por comunas, son 16 comunas y cada comuna se divide por sus barrios, entonces la comuna más grande es la comuna del poblado que es la comuna 14 y la segunda más grande es esta, que es la comuna 13, sus barrios pues como legales por así decirlo son 19 pero hay otros que todavía no están como bien legalizados, entonces hay como más de 25 barrios acá en la comuna 13 en el mirador vamos a ver casi el 80% de los barrios de acá de la comuna 13 y van a poder observar como un poquito como las montañas y se dio una parte de la ciudad de Medellín, acá los murales los chicos lo comienzan a hacer no para que estén en una pared, no para que solo estén ahí sino para que cuenten el mensaje y cuenten la transformación que ha tenido la comuna en este momento, entonces hay algunos murales que cuentan esa transformación entonces el mural en total se llama comunidad resistencia, los chicos cuando es un mural así tan grande muchas veces se demoran una semana o muchas veces lo terminan ligero, en 3, 4 días ya lo terminan y colaboran varios grafiteros de la ciudad de Medellín y de otras ciudades también entonces el primero que vamos a ver es de Yomac, un grafitero que nos cuenta como los primeros antepasados que empezaron a llegar acá a la comuna antepasados acá les llamamos cuando comenzaron a hacer las invasiones, cuando comienzan a hacer las invasiones las personas llegan desplazadas de otros departamentos de algunos territorios como el Chocó, el Urabá, personas de allá también empiezan a llegar desplazadas y muchos de acá de Antioquia por el tema de la violencia, sabemos que en los años 70, 80, 90 es cuando acá Medellín sufre un golpe muy grande de acá por el tema del narcotráfico y comienzan a hacer las guerrillas, empiezan a invadir como algunas tierras y las personas entonces empiezan a desplazarse entonces por eso se ve como el campesino, se ve como ahí el señor en su tierra y siendo como desplazado como llegando apenas a la ciudad porque obviamente también hubo muchos campesinos que los desplazaron ese de acá lo hizo Apolo, representa nuestra operación mariscal, la operación mariscal fue el 21 de mayo del 2002 acá en un año tuvimos dos guerras, que fue la operación mariscal y la operación Orión super fuertes ese año, fue super fuerte para nosotros ya que nos tocó vivir dos guerras en un mismo año entonces vamos a ver que el hombre está sosteniendo un pañuelo blanco, ¿por qué un pañuelo blanco? porque en ese tiempo hubo mucho tiempo de guerras por el tema de las guerrillas y todos esos grupos armados entonces se querían como apoderar de la zona, apoderar como el territorio entonces acá muchas personas no querían que eso volviera a pasar que no se apoderaran como esos grupos armados de lo que ellos han podido construir porque déjame decirte que acá cada uno no sabe cómo le costó construir su casa ladrillo a ladrillo por ejemplo mi abuela cuando vino ella me dijo que el terreno le costó 20 mil pesos me imagino pues que en ese tiempo era mucho dinero entonces así muchas familias fue que comenzaron a construir sus casas entonces por eso se dio el pañuelo porque las familias comienzan a hacer unas protestas por la muerte de niños que murieron dentro de sus hogares por culpa de las balas perdidas por el desplazamiento forzado, también por el tema de que comienzan a señalarlo como si ellos fueran guerrilleros entonces ahí es cuando las personas hacen una protesta y empiezan a sacar pañuelos blancos entonces por eso se ve el hombre con el pañuelo representando eso la marcha que hicieron en ese tiempo para que acá cesara el fuego y la paloma blanca que sabemos que representa pues el símbolo de la paz que era lo que querían pues plasmar en ese momento esta de acá le hizo diosa, hay muy pocas mujeres grafiteras hay muy pocas mujeres que se dedican como a este tema del graffiti como a este tema de hip hop y todo entonces hay que hacerles un homenaje también a ellas hoy que es el día de las mujeres, entonces hay que hacerles un homenaje a ellas que también hace que el barrio se vea bonito porque hay varias grafiteras que han colaborado acá con los proyectos ella está representando el lado oscuro, por eso se ve negro está representando el lado oscuro de la operación Orión ahorita les voy a comentar un poquito que fue sobre esa guerra que esa guerra fue la que más marcó acá en la comuna y es cuando la denominan como la más peligrosa de Medellín entonces por eso está representando como su lado oscuro ese acá lo pintó Bicho Bicho siempre que pinta deja su legado, deja sus bichos para que recuerden que es él el que lo está pintando entonces comienza la transformación, comienza a ver las escaleras eléctricas las escaleras eléctricas fueron inauguradas en el 2011 y constan de seis tramos entonces él decide comenzar ahí a pintar el tema de la transformación que comienza desde las escaleras eléctricas y de ahí pasamos al tema de los grafitis y de los murales y el último de allá representa los cuatro elementos del hip hop ahorita los vamos a conocer un poquito que representan todo el tema del canto, el grafiti los chicos que bailan, improvisan entonces aquí les está haciendo como un homenaje a ellos bueno para los que son muy hinchas del Medellín aquí está el mural del Medellín y allí está nuestra portada de nuestro libro que lo hace Johnny Rendón que comienza a escribir como un poquito el tema de las guerras acá en el 2002 este de acá dice todos somos migrantes dice todos somos migrantes lo hacen aparte en honor a los venezolanos sabemos la problemática que están teniendo en este momento y por eso dice todos somos migrantes ¿por qué? porque nosotros también comenzamos a llegar desde el desplazamiento desde las invasiones comenzamos a llegar así entonces allá vamos a ver la bandera de Colombia la bandera de Venezuela pues con sus estrellas y vamos a estar representando eso como que las personas que llegaron desplazadas acá encontraron un refugio y eso es lo que pasa en este momento está pasando en Venezuela y el corazón todos somos un solo corazón todos somos los mismos allí vamos a ver es grafitis les va a explicar la diferencia entre mural y grafiti el mural es los que acabamos de ver que son con pincel y brocha y el grafiti es así que es con aerosol es más que todo caligrafía o que los grafitis como tales son de las letras y lo que encontramos en los callejones en algunos negocios hay algunos murales que no tienen significado entonces acá que dice ¿qué significa ni chimba? porque hay algunos murales que no que no representan nada sí, muy bacán oye, esa moto es espectacular bueno, y desde abajo desde el 20 de julio hacia arriba vamos a encontrar muchos souvenirs vamos a encontrar muchos recuerdos de acá de la comuna allí vamos a llegar a nuestra cancha en esta cancha muchas veces los chicos jugaban hacían sus partidos jugaban básquet fútbol volei pero muchas veces una balacera hacía que salieran corriendo entonces no podían terminar de jugar sus partidos las están remodelando para que sea un espacio más más libre más bueno más recreativo para los chicos para los niños para que puedan tener un espacio porque obviamente anteriormente la cancha estaba como un poquito deteriorada entonces los niños no podían salir a jugar bien y donde grabaron muchos artistas muchos artistas de acá de Medellín han venido a hacer sus videos sus videos musicales hacer documentales pero la pintaron entonces la están organizando la están remodelando muchas veces también en el tiempo de la operación de Río Nayera donde tiraban los cuerpos de los que asesinaban muchas veces a los que iban a fusilar los arrodillaban ahí le ponían un letrero de por qué era que los iban a asesinar entonces esta cancha le tocó pasar por muchas cosas duras en ese tiempo tiene bastante historia sobre sobre todo cuando asesinaban a las personas ahí les tocaba bajar a sus familias a recoger el cuerpo de sus seres queridos listo vengamos por acá igual como les estaba comentando ahorita esto sigue siendo un barrio no podemos perder eso lo que es un barrio no podemos perder como esa esencia sí, claro, claro entonces ese de allí también es como la portada sí, la portada la se encuentran en todas las tiendas en todas las galerías las tiendas allí ya vamos a entrar al primer museo de la comuna que nos muestran unas imágenes de cómo era antes el sector de cómo era el barrio como para que tengan una idea más o menos de cómo era el tiempo de las invasiones un chico cuenta su historia lo que le pasó en el tiempo de la operación Orión y unas imágenes de ya cómo es ahora el barrio de cómo es en este momento se llama museo Comuna 13 son las guerrilleras donde la policía y el ejército no ingresaron de 10 a 15 años y elenqueaban guerrillas Far y LN en la parte alta ponían todo tipo de momento pesado como MS-60, .50, Galí AK-47, lanzagranadas y francotiradores y en la parte baja quemaban los carros como estos haciendo barreras para que el ejército y la policía no ingresaran al sector el 21 de mayo del 2002 el ejército y la policía entran en ese sector tratando de sacar a la guerrilla con tanques de guerra y helicópteros disparando desde la parte baja la guerrilla desde los costados y desde la parte alta dejan a toda la población civil en medio del juego cruzado se llama operación Mariscal una operación que duró de 4 de la tarde a 6 de la mañana donde se tuvieron que sacar afiches de así ni un civil ni un militar ni un guerrillero ni un muerto más y trapos blancos pidiendo un cese al juego por la cantidad de personas heridas de antigrito en las viviendas fue una operación que no tuvo éxito hasta que llega el presidente Álvaro Uribe Vélez dos meses después de haberse posesionado en la presidencia de la república y realiza la operación Orión una operación que duró dos días y tres noches con constante balacera donde entran hasta el sector con más de 1.500 hombres de las fuerzas especiales pero también con situaciones como estas paramilitares encapuchados señalando falsos positivos señalan a más de 370 personas como guerrilleros entre esos el muchacho que cuenta acá la historia solo que hoy no se encuentra este chico que yo les digo se dirigía hacia la universidad y un encapuchado de esto lo baja del bus lo señala como un comandante guerrillero y lo llevan por 11 meses preso a una cárcel que se llama Bellavista en Mara Investigación y después de los 11 meses le entregan una carta diciendo que lo absorben de todo cargo que le dan libertad por el error cometido y simplemente con eso lo solucionan como si no hubiera pasado nada vamos a ver el caso de Las Combreras que es la fosa común más grande de Sudamérica pero si leemos en internet la fosa común más grande de Sudamérica es la de Chile y que es apenas 100 y 92 víctimas fatales son cifras que benefician a quienes se investigan pero que no concuerdan para nada con la cantidad de víctimas que reclaman esas familias con esos datos simbólicos que el 16 de octubre se cumplieron 18 años y la única respuesta para todas esas familias aún sigue siendo esta llanto y desesperación porque no le solucionan nada a pesar de que nuevamente es que investigan vemos a líderes comunitarios como Luis Arturo Holguín ese señor fue quien más trabajó y se forzó por la comuna y lo asesinaron rechazando que la niña fuera esta de 6, 7, 8, 9 años los niños jugaban así viendo el margen de violencia en la comuna ya de 10, 11, 12, 13, 14 años los niños jugaban así o como observamos en esta fotito de allí en cualquier momento a todo momento la guerrilla aparecía con una persona amarrada de las manos y de la nuca y en un punto como la cancha que en ese entonces era de tierra la arrodillaban y ponían aquí un niño de eso y les disparaban en la cabeza esto era como una prueba para ellos reclutarlos en las filas amarrados de las manos adelante amarrados de las manos atrás ahí también podemos evidenciar que aún rodeaban a un muerto para mirarlo porque era algo curioso aquí ya no la muerte en el sector se volvió una normalidad de tal magnitud que donde hacían las barreras de carros quemados se llama escuela el 20 de julio muchos de los niños que estudiaban allí les tocaba votar encima de los caberes para poder ingresar al colegio ahora tener la mortandad vemos que el esfuerzo de este líder comunitario a pesar de que fue asesinado no fue en vano y ladrillo a ladrillo comienza nuevamente la reconstrucción de esa comuna al fin viendo el deporte la recreación el arte y la cultura lo más importante es que la niñez y la juventud ya no se centra en esa violencia sino en algo positivo como eso y evidenciando las etapas de la comuna con etapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esa comuna que era impensable y inimaginable para todos los que les tocó sobrevivir esa violencia tener la comuna que hoy tienen y se logra gracias a ustedes muchachos que de 300 visitantes de un fin de semana lleguen 10.000 12.000 al sector dándonos el tercer lugar a nivel mundial después de Dubái como una de las zonas más turísticas y recibiendo Medellín en el reconocimiento de la ciudad más innovadora del mundo por las escalas eléctricas mil gracias por venir muchachos allá el mural de la igualdad eso lo hizo Defos y Zeta Zeta es un artista pues grafitero acá local y Defos es un cirujano pero en sus tiempos libres le gusta hacer graffiti le gusta hacer murales entonces por eso representa como nuestro cuerpo humano representa los huesos la carne y la piel en eso en representación a la igualdad vemos que lo ponen en color afro porque obviamente hay todavía mucho tema de desigualdad en el tema del racismo entonces por eso él tiene como un candado la llave la tiene el pajarito para poder abrir las mentes a que ya no tengamos como ese tema de desigualdad de género también el machismo el racismo todo ese tema que se ve en este momento también porque todavía en pleno siglo XXI se ve todavía ese tema ese tema de rechazo hacia las personas afro o como muchos lo llaman hacia las personas de colores entonces nosotros acá les llamamos personas afro porque obviamente ellos hacen parte de nuestra cultura de nuestra raza entonces por eso nosotros lo representamos así como en la igualdad para que las personas tomen conciencia y vean que todos somos iguales por dentro por dentro todos tenemos lo mismo los huesos la carne la piel todos somos iguales por dentro entonces ese es como el mensaje que deja este mural porque representa nuestra igualdad la igualdad como de género y la igualdad del racismo aquí ahorita vamos a ver una artista Chota 3 es un hombre artístico su nombre artístico representa nuestra Pachamama que es nuestra madre tierra el mensaje a que cuidemos el medio ambiente ya que en este momento se está deteriorando la tierra por tirar basuras por contaminar por hacer todo ese tipo de cosas que hacemos los humanos entonces es el primer mensaje que nos deja la Pachamama que es cuidar nuestro planeta tierra ahorita vamos a entrar a la galería de Chota 13 para que conozcamos un poquito todo el tema que ellos comenzaron a hacer el tema de los grafitis cuando lo comenzaron a hacer los murales se deterioran mucho por el sol la lluvia la humedad obviamente porque son paredes entonces el tema de la humedad los hace que se vaya deteriorando entonces los chicos los van renovando los van cambiando los mismos chicos de acá hacen feria de grafiteros obviamente porque el gobierno no les colabora con el tema de los insumos entonces ellos mismos hacen recolectas a base de propinas para que puedan conseguir los pinceles las brochas los aerosoles porque obviamente son cosposos entonces por eso ellos deciden hacer como esas ferias de grafiteros para que les colaboren cuando van a renovar los murales el 40% de nuestra población es afro entonces vamos a ver muchos camisetas murales en gorras en cuadros muchos murales sobre las personas afro hay un barrio que se llama el salado que es donde comienzan a llegar las primeras personas afro entonces cuando ellos comienzan a llegar en ese lugar empiezan como a escarbar y empiezan a encontrar minas de sal entonces acá en los barrios podemos encontrar la sal la representación a ellos entonces por eso le ponen el barrio el salado porque allí comienzan a encontrar esas minas de sal entonces le hacen como alusión al nombre unas cadenas que representan la esclavitud la esclavitud que tuvieron nuestras personas afro en los siglos pasados y que ahora pues son libres de esas cadenas y por eso el color café porque representa a ellos a nuestras personas afro este mural tiene un antes y un después el antes allá es donde vemos el tema de el tema de las montañas el tema de las invasiones de cómo eran las casas que era una que otra encima de las casas encima de las montañas el camino para llegar que obviamente no era así como está en ese momento sino que era totalmente diferente acá en Medellín se divide mucho de eso de montañas Medellín está llena de montañas y muchos barrios todavía siguen siendo invasiones entonces es como la representación de ellos y al otro lado podemos ver cómo comienza todo el tema de la construcción de las escaleras eléctricas acá los chicos que saben de eso de construcción ellos son los que ayudan con el proyecto ellos ayudaron con la construcción de las escaleras y en la parte alta que es donde vamos a ver el nuevo proyecto que están haciendo acá en la comuna también están trabajando algunos obreros de acá de la zona están trabajando allá el mural que vemos acá el muñeco no tiene rostro ya que sabemos que la violencia no tiene rostro porque cuando asesinan secuestran a alguien nunca aparece el responsable entonces por eso está sin rostro los agujeros cuando el vacío que le dejaron a los familiares acá por una pérdida de un ser querido sabemos el dolor que se siente pues acá en la comuna muchos sabemos el dolor que se siente al perder un ser querido entonces es como el vacío que le deja a los familiares las velas tenemos la costumbre de que cuando alguien muere aquí en muchos países tenemos la costumbre de que ponemos una vela blanca en honor a esa persona el cóndor tiene algunos rostros de algunos líderes sociales es la representación de eso el cóndor los está protegiendo ya que sabemos que tenemos una problemática porque están asesinando a nuestros líderes sociales entonces es un homenaje hacia ellos y el último es la música vamos a ver muchos murales de ellos de los cuatro elementos del hip hop que hacen representación al arte y la cultura sabemos que anteriormente al grafitero lo consideraban como vandalismo porque hacía sus protestas sus protestas raseaban en las protestas raseaban en los comerciales en las paredes en las casas pero ya en este momento no en este momento para nosotros hacen parte de la cultura hacen parte de la transformación acá cuando van a pintar dentro de una casa es porque le deben de pedir permiso al dueño de la casa obviamente si él no da la autorización no pueden pintar entonces tienen que buscar en otro lado para poder hacer sus murales o sus grafitis listo venga continuamos por acá para que lleguemos a las escaleras eléctricas acá es donde se recolectan las basuras acá el carro llega hasta acá en la parte de arriba también hay una zona donde las recolectan y los hombres de acá que se encargan en ese tema de las basuras son los que hacen el tema del reciclaje acá en ese momento también nos protegemos por el tema de policía policía de turismo ya que es una zona muy turística entonces policía de turismo comienza a llegar como para empezar a controlar como la zona esta casa de acá es la casa tridimensional es en Neón el 21 de mayo le van a hacer la inauguración mucho gusto mi gente bienvenidos este espacio se llama 133D lo que queremos aquí es que la gente se divierta que entren a un espacio donde encuentren muchas soluciones de vida se lleven buenas experiencias y se lleven ideas para sus ámbitos laborales muchachos son pinturas totalmente florecentes lo que mi compañero Jason Villarte y yo queremos hacer con esto es hacer que en la comuna hayan callejones que puedan alumbrar sin necesidad de entrar a un lugar así encerrado sino que puedan venir en la noche parcharse y tener una experiencia única en la comuna 13 muchachos así que los invito a que pasen y conozcan este nuevo proyecto bienvenidos para ganar ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Don Carlos, contanos un poquito del negocio como tal. ¿Hace cuánto iniciaron con esto? Iniciamos hace 17 años. Hacíamos 30, 40 cremitas para la semana, para los niños veleros. Y ya cuando vinieron el proyecto de las escalas, fue un boom para toda la gente. Vino mucha gente de muchos países a la entrega de esto y todos consumieron el adicto. Fuimos ya organizando, vapeando, para hacer ya la microempresa. Y estamos echando para adelante como el cuento. Y el que venga aquí a la Comuna 13 y no dibuste el helado de mango, haga de cuenta que no vino. No vino, ¿cierto? Esos son los helados más famosos de la Comuna 13. Y más famosos de Medellín, ¿sí o no? Sí. Y a nivel mundial también. A nivel mundial también. ¿Esa es la maracumango? Entonces, maracuyá y mango. Y esas son de mango solo. Sí, mango solo natural. Todo es natural. Eso sí, para que nos cuente a ver qué es que nosotros vinimos a la casa porque nos iban a explicar eso como era. Bueno, este heladito tiene una forma de comer, sin malinterpretar lo que les voy a decir. Oprimo el vaso, un saco, chupo o muerdo. Y por último, la puntica nomás porque si le das un 10 se te va a derramar el limón. Ok, pero sin malpensar, ¿sí o no? Sin malpensar. Amén. Y acá llegamos al primer tramo de las escaleras eléctricas. Son seis tramos de escaleras eléctricas. Las escaleras fueron inauguradas en el 2011, la primera inauguración, porque era sin techo. Entonces, cuando estaba lloviendo, cuando el sol se deterioraba. Entonces, en el 2012 nos traen la otra inauguración, que ya es como la estamos viendo acá. Y ya acá les hacen su mantenimiento. Los chicos, ahorita vamos a ver unos chicos de chaleco rojo, que ellos son los que se encargan de prenderlas, apagarlas y de cuidar de que las escaleras estén bien. En las escaleras no podemos correr, caminar ni arrojar basuras. Vamos por acá. Vamos a llegar a un proyecto que lo iban a hacer el año pasado, pero por el tema del COVID no lo pudieron abrir ni inaugurar. Entonces, este año deciden inaugurarlo, que es el letrero gigante de la Comuna 13. Listo, acá llegamos al letrero gigante de la Comuna 13 y una representación del helicóptero Black Hope, que es uno de los helicópteros que traen en el tiempo de la Operación Orión. Y en cada letra vamos a ver una historia de lo que pasó en esos tiempos. En los años 70, 80 y 90, como les decía ahorita, es cuando acá la ciudad de Medellín empieza a tener como un golpe muy grande hacia el narcotráfico. Empieza a ser una de las ciudades más temidas para llegar a los visitantes. Y empieza todo ese tema del narco, de las drogas, de las armas. Entonces, por eso se ve la mujer gritando, como pidiendo auxilio en ese tema, de que se acabe como todo ese tema de guerras acá en Medellín. No solo en la Comuna, sino en Medellín. En la C, en la U y en la M, estamos representando todo lo que es el ELN, las FARC, los paramilitares, los grupos armados. En la U, vamos a ver la fecha de la Operación Orión, en el 2002, los tanques de guerra y los helicópteros que trajeron para poder atacarlos a ellos. En la N, vamos a ver un soldado que está señalando hacia las calzas. Esos son los falsos positivos. En el 2002, cuando un soldado señalaba una casa a una persona era porque ya tenía la autorización de atacar allí. En la, podemos ver la Escombrera, que es donde están las víctimas que asesinaron en ese tiempo y desaparecieron. Y en la 13, como que cuando comienza todo ese tema del deporte acá en la comuna. Aquí vamos a ver algunas imágenes de cómo era antes el barrio, de cómo atacaban más que todo a los hombres. Los hombres son uno de los que más han vivido como ese tema de atropello hacia la autoridad, con la autoridad. Entonces ellos saben como que les tocó en ese tiempo ser reclutados o que los juzgaban o pensaban que eran guerrilla. Aquí no entran las ambulancias, ni las ambulancias, ni los taxis. Uno para pedir un taxi acá era imposible, la gente no llegaba, le daba miedo llegar acá a la comuna. Entonces a nosotros mismos nos tocaba sacar a nuestros seres queridos, en sábanas o cargados y llevarlos al centro hospitalario de acá de San Javier. Se llama la Intermedia de San Javier, es el más cerquita que tenemos. Pero obviamente morían desangrados, porque es que de acá al centro, al centro de acá hospitalario quedaba súper lejito, entonces sí quedaba retiradito. Entonces por eso es que morían desangrados, porque nos tocaba llevarlos desde acá hasta allá. Así era como era antes el 20 de julio, así era el camino para llegar acá. Obviamente Saloma siempre ha existido, pero en diferentes condiciones. Acá es cuando comienza el tema de las escaleras eléctricas, cuando empiezan a construirlas, a hacer la inauguración. El gobierno le tocó reubicar a las familias que les iban a demoler las casas, comprárselas y reubicarlas en otros lugares, porque obviamente las casas acá son muy juntas, entonces les tocaba abrir el espacio para las escaleras eléctricas. Y tuvieron que tomar demasiadas. Obviamente había muchas familias que no querían, porque nosotros nos apegamos, los seres humanos nos apegamos mucho a las cosas, entonces las familias acá se apegaron mucho a lo que ellos construyeron, con mucho sacrificio. Y dejar su casa, pues eso fue un dilema ahí muy grande, porque obviamente ellos no querían irse de sus casas. Entonces, vemos a Quinterito, él es de acá de la Comuna 13, él tiene tatuado en su cuello la Comuna 13, casi siempre que hace goles se los dedica acá, a la Comuna, porque él salió de acá, entonces es un ejemplo para nosotros también mostrarlo, un ejemplo de superación. Ya que a muchos chicos les gusta mucho ese tema del deporte, entonces muchos han podido salir adelante con ayudas de muchas personas, de muchos equipos que los ayudan como en ese tema. Acá, este espacio lo hicieron para que las personas se puedan llevar como un recuerdo de la comuna, para que se tomen la foto acá. Se ve un poquito la parte del lado de allá de San Javier y las casas que quedan en el otro lado. Aquí está una plaqueta. Acá... Este lo veo en muchas partes, el Orión Nunca Más, ¿cierto? Sí, acá siempre los 16 de octubre, ese es el panfleto que ponemos acá, Orión Nunca Más. Acá ponemos también letreros, en carteles, en plaquetas, en murales, rayamos y así ponemos que no, que Orión Nunca Más acá en la Comuna, entonces así se llama este espacio. Acá vamos a entrar al Museo del Café. Acá tenemos el Museo del Café. Ellos le dan la degustación del tinto y les explican un poquito sobre el tema acá del café de Antioquia, de dónde lo traen, cómo lo procesan. Llegaste al punto. Exacto. Eso, que no te queda preparar el café, pues. Ella les explica, ella les va a dar aca, coja. No, para aca, no, para aca. Así que eso es con todo lo jugué. Está muy bacana. Si quiere amar, bueno. Ay, no. Si quiere amar el café, si no la vas a sonriendo. Ah. Eso se pende la mano. Pero tranquila, que yo sé que mi café está bueno. Ah, bueno. Ay, le están ayudando. Ay, le están desayudando. Si, cojamos 25 gramos de café. Cuidado. Yo te juro que coja, no te oque más bonito. No coja más con ganas. No coja más con ganas. Sin miedo. No coja más con ganas. Sin miedo. Esto que ven acá es el proceso que se le da del café. Entonces lo recolectamos en cereza, como se ven acá, y se meten en máquinas como esas, que se llaman desculpadoras, que lo que van a hacer es quitarle esa casca al café. Y luego va a salir el granito, como se ve acá, pero el sal envuelto en una miel. Esa miel se llama musílago. Y con eso fermentamos el café de 40 a 48 horas. Luego se le lava, se fusila con el café, lo ponemos a secar al sol y queda así. Y así recibe el nombre de café de pergamino. Luego se trilla, que es la trillada, lo hacen unas máquinas, que lo que van a hacer es que por la fricción le van a quitar esta cascara al café. ¿Sí? Desde ahí nos va a salir el granito así verde o almendra, que esa es la forma como en Colombia exportamos el café. Vamos entonces a prensarlo despacio. Vamos a entrar en la primera galería. En la primera galería de arte, un artista local, es de un artista local que su apodo es George. Él hace murales también acá en el barrio. Esto le dio la oportunidad de acondicionar su casa. El turismo le dio la oportunidad de acondicionar su casa y formarla en una galería. Entonces vamos a ver, vamos a entrar y vamos a ver el arte que ellos realizan acá. Listo, ellos hacen cuadros personalizados de mascotas, familia, en pareja. Acá está Jordan dibujado. Dígale, ¿se enamoró? Claro, yo ponen perros y perras. Ah, con razón. Acá vamos a encontrar las copias, ahorita vamos a dar las originales. Arte que ellos realizan acá. Son en acrílico sobre lienzo. Ellos hacen primero un boceto y después ya los van plasmando y van sacando las fotocopias. Acá hay más allá. Más cuadros que ellos han realizado, obviamente están a la venta. Acá si nos tomamos la fotico acá, hacemos como si el niño nos estuviera agarrando. Si nos paramos acá a la mitad. Esto es puro pintura. Así es, salen acrílicos sobre lienzo. Y ellos, ahorita les mostré dónde es su puesto de trabajo, que ellos ahí hacen toda esta arte. Tratan de representar todas las culturas colombianas, ya sea desde la bandera de Colombia, en alguna parte, o ya sea desde el letrero de la comuna. Entonces tratan de representarlo para que si las personas se van a llevar como algo de acá, recuerden de dónde fue que se llevaron el recuerdo. Acá es donde los chicos hacen como sus bocetos, donde plasman sus dibujos. Ellos lo sacan así y después lo plasman acá en la tela. El chico, el dueño de la galería, él vive acá, acá arriba. Entonces, como les decía, ellos acondicionaron el lugar para eso. Muchos negocios están así. O sea, tú puedes tener tu casa y acondicionarla para un negocio. Aquí llegamos al tercer tramo de las escaleras eléctricas. Tercer tramo es el más largo de todas las escaleras y el sexto es el más cortico, que ya es el último. Acá tenemos muchos cuadros personalizados, en tela, para que los manden a enmarcar. Ahorita vamos a llegar a la tienda afro. Y allí vamos a llegar al mural de la Operación Orión. Entonces, allí yo les voy a complementar un poquito como la historia de lo que pasó en ese tiempo. La mayoría del país y del mundo sabe la historia. Esta es una de las fosas comunes más grandes del mundo. Espera un barranco, todo ese era barranco. Hubo pantanos, hubo ranchitos. Eso parecía atrás, era un capital. ¡Gracias! ¡No, no! ¡Sinco Muevos! ¡Sinco Muevos! ¡Gracias!